¡Hoggy! ¡Hola a todos! ¡Soy el pastelero! ¡Hola pastelero! Yo horneo pastelitos cada día. ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¿Conoces al pastelero? ¿Al pastelero? ¿Al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Wonderville? Cody es el pastelero, el pastelero, el pastelero. Cody es el pastelero que vive en Wonderville. ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! ¿Conoces al pastelero? ¿Al pastelero? ¿Al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Wonderville? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nyomi, nyom! ¡Nomi, nyomi, nyom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Ñom, 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 ñom Ñom, ñom, ñom Ñomi, ñomi, ñom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñom Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, 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 ñom Son muy deliciosas Bienvenidos a la pastelería de Jordi Hoy es la gran apertura de mi pastelería ¡Sean bienvenidos! ¡Hola Jordi! ¿Me haces un pastel? ¡Ja, ja! ¡Claro! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea Y ponle una estrella Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Gracias Jordi! ¿Podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una pen Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Eres el mejor! Jordi, Jordi Jordi, ¿podrías hacerme un pastel? Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle una juta Y al horno para mí y mis amigos Un rico pastel para compartir Un rico pastel para mí y mis amigos ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Estoy muy cansadito! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel, un pastel especial para mí ¡Jordi! ¡Oh no! ¡Hoy es el cumpleaños de Hoggie! ¡Ups! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que apresurarnos! Un pastel, un pastel, dulce pastel Un pastel especial para mí Amasa y palmea y ponle un corazón Y al horno para el cumple de Hoggie Para celebrar 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 el cumple de Hoggie ¡Hoy fue un día muy ocupado! ¡Es hora de comer! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar A lavar A lavar Mmm, tengo mucha hambre Yo también Así es como nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos, nos sentamos Nos sentamos ¡Estamos listos para comer! Así es como usamos el tenedor El tenedor El tenedor Así es como usamos el tenedor Antes de comer A comer A comer Con tenedor ¡Ew, no quiero esto! Es delicioso Probémoslo juntos Así comemos Así comemos todo el plato Todo el plato Todo el plato Así comemos todo el plato Sentados a la mesa A comer A comer Todo el plato Mmm, está delicioso Así es como masticamos 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 Así es como masticamos Al comer A masticar A masticar A masticar Estamos llenos Masticar Así es como limpiamos Los platos Nuestros platos Nuestros platos Así es como limpiamos Los platos Luego de comer A limpiar A limpiar A limpiar Los platos están limpios ¡Lala, la, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Terminamos de comer! ¡Sí! ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Mayan? ¿Mayan se llevó las galletas del tarro? ¿Mayan se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Ah? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¡Sí! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Rico! 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 ¡Helado! ¡Nyomi, nyomi! ¡Rico postre! ¡Helado! ¡Ja! ¡Rico! 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 ¡Helado! ¿Listos para probar helado? ¡Sí! ¡Nyom, nyom, nyom, dulce y sabroso ¡Woo! ¡Nyom, nyom, ven y pruébalo ¡Woo-ha! ¡Es mi postre favorito! ¡Oh, sí! ¡Rico, rico helado! ¡En día es caluroso, sí, húmedo! ¡Helado! ¡Si estás feliz y lo sabes! ¡Helado! ¡No dejes que se derrita! ¡Helado! ¿Listos para probar helado? ¡Sí! ¡Nyom, nyom, dulce y sabroso! ¡Woo! ¡Nyom, nyom, ven y pruébalo! ¡Woo-ha! ¡Es mi postre favorito! ¡Oh, sí! ¡Rico, rico helado! ¡Quiero más helado! ¡Gracias por la comida! ¡Nyom, nyom, come y mastica! ¡Nyom, nyom, comamos sano! ¡Nyom, nyom, come y mastica! ¡Comamos sano, sí! ¡Nyom, nyom, nyom! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano, sí! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico, sí! ¡Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles! ¡Siéntate y come bien! ¡Comamos sano, sí! ¡Ok! ¡Come sano, come sano, come sano! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano, sí! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico, sí! ¡Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío! ¡Comer sano me hace fuerte! ¡Comamos rica comida! ¡Sí! ¡Nyom, nyom, nyom, come y mastica! ¡Nyom, nyom, nyom, comamos sano! ¡Nyom, nyom, 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 come y mastica! ¡Coma bonzano, sí! ¡Nyom, nyom! Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Para tus amigos, compártelos con ellos Uno, dos por un centavo, qué ricos que son Panes calientes de queso 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 ¡Rojo! 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 ¡Amarillo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Verde! 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 ¡Rajo! ¡Nenny! ¡Azul! ¡Nenny! 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 ¡Verde! ¡Colorido! 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 ¡Amarillo! ¡Nuva, nuva! ¡Nuva, nuva! ¡Nuva, nuva! ¡Niha! ¡Nuva, nuva, nuva! ¡Niha! ¡Drago! ¡Niha, lima! ¡Niha! ¡Nuva, nuva, nuva! ¡Niha, lima! ¡Niha, lima! ¡Nareja! ¡Niha, lima! ¡Niha! ¡Niha, lima, lima! ¡Niha, lima! ¡Verde! ¡Niha, lima! ¡Niha, lima! ¡Niha! ¡Niha! ¡Azul! ¡Azul! ¡Mirima! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Ni-ni-mi! ¡Mirima! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Gracias! Amarillo Azul Verde Verde Rojo Amarillo Naranja 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 Blanco Rojo Rosa Hola Ami Ami Morado Morado Amarillo Amarillo Rojo Rojo Verde 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 Amarillo Verde Verde ¡Rojo! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Negro! ¡Busca Joggy en Español en Youtube!